Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño, de mi noto casi nada por ti Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando, llorando por ti Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando, y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Que paré en la puta orquesta Porque creo que me muero Porque tú estabas de fiesta Pero yo estaba de entierro De mi amor propio acabado Aniquilado y enterrado por ti Y hago que no pasa nada Y me pierdo entre la gente Y mientras tú te vuelves loca Yo me vuelvo transparente Oye mira, sí que pasa Pasa y mucho y lo que pasa eres tú Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando, llorando Por ti me voy muriendo mientras bailas Y tú bailabas Y no sabías que el mundo entero Se destruía que al vernos juntos Por un segundo, lo más profundo